¡Qué fuerte! Hola es un poco el álbum familiar. Será distinto todas las fotos no publicadas que puede haber en el archivo. Eso va a ser súper divertido. Estar a nuestra casa de familia, mami abrió la puerta y nos dijo, ¡Niños, nos hemos casado! Me acuerdo que Charly, que es súper dormida, le dijo, ¡Mami, vale muy bien, pero cierra la puerta! Le apasionaba estar en mi cuarto de baño, en mi vestidor, mirar todos mis zapatos, mirar mi ropa. Todo eso le apasionaba. Le digo, mami, ¿cómo le llamo? Y me dijo, tío Miguel. Y ya se quedó con tío Miguel. Mi tío Miguel se denominaba a sí mismo mi casi padre. Con tío Julio, siempre ha sido súper cariñoso. Me encogió así y me decía, es que casi podías haber sido hija mía. María empezó a aparecer por casa y yo, eso, sabes, me dejó un poco mosca. Le estamos viendo bastante por casa. Aquí hay algo. ¿Qué haces de menos todo? Todo. Todo mi padre, pero mira. No sé, sabes, es que... Bueno. Cuando a veces me preguntan, y Tamara es muy religiosa, no sé qué. Yo siempre digo lo mismo, es decir, lo que sí yo conozco de ti es que de niña eras solidaria, eras bondadosa, generosa y de mayor ahora lo sigues siendo. No fue hasta hace diez o doce años que conocí a Jesús y me cambió la vida. Cuando Tamara nos comentó que estaba planteando competencia monja, a nosotros nos pareció todo muy bien. El fenómeno de Tamara es espectacular y yo creo que es gracias a la televisión. Tamara es el ejemplo del triunfo que conlleva ser tú mismo. Ella piensa como habla y habla como piensa. ¿Sabes que ha venido Pablo Iglesias a la fiesta también? ¿Tano, Tano? Sí, 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 Pablo ese. Ay, yo pensé que era uno de la familia. Vale. Para Tamara ser la nueva marquesa de Griñón es un honor y una responsabilidad. No se esperaba recibir el título. Tamara es la gran heredera mediática de Isabel Preiser, de su madre. Y ahora es que ya no es hija de nadie, ahora es Tamara Falcó. Pero lo mejor, mejor, mejor de Tamara es que es muy, muy buena persona.